Un nuevo agradecimiento. Este es el momento de pasar y si gusta expresarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo sé que muchos tienen muchas cosas que agradecer. Y que tal vez muchos tienen que agradecer que ganaron los Cups, ¿verdad? Pero a mí en particular, pues eso es lo de menos. Lo que pasa en el mundo es lo de menos. O sea, uno se alegra cuando pasan cosas así y todo esto, pero se alegra no más cuando uno ve lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Lo que está haciendo con nuestras hijas. Lo que está haciendo para estas nuevas generaciones. Eso es lo que yo estoy agradecido. Estoy agradecido con Dios porque está haciendo con nuestras hijas lo que va a venir con ellas y lo que va a hacer con nosotros mismos. Yo quiero pedirles también a cada uno de ustedes que busquemos esto. Lo que busquemos instruir a ese niño para que venga hasta que Cristo sea instruido a través del Espíritu Santo y que también puedan hacer muchas cosas para el mundo y para nosotros mismos. Que nunca es tarde para que nosotros mismos seamos instrumentos de Dios. Yo sé que tenemos muchas cosas, muchas peticiones en nuestras vidas, aunque digamos que no. Y hemos dado papelitos para que todos los llenemos. Los que no tengan papelitos tienen otros papelitos ahí enfrente para escribir notas. Ahí pongan su petición. Yo sé que aunque sea para uno mismo tenemos algo que pedir para nosotros mismos. Para por lo menos tener más función del Espíritu. Si nosotros nos sentimos que estamos bien en todo, recordemos que hay otras personas que no están bien. Y por lo menos hay que pedirle a Dios para que nos dé discernimiento, para que podamos ayudar a que esas personas estén igual de bien. Si nos sentimos que estamos bien, pero yo sé que no estamos bien. Todos necesitamos algo. Yo sé que de alguna u otra forma, entregar lo que sea. Y quiero que todos tengamos la confianza de que aquí vamos a orar todos juntos. Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Que pongamos ahí nuestra petición y que todos vamos a orar. Y que si tienes un problema y necesitas de un hermano, aquí estamos todos para compartir ese amor de Cristo. Para orar juntos, para apoyarnos. Que tengamos esa confianza y que crezcamos como familia en Cristo. Amén. Felicidades. Amén. ¿Quién más? Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Como le dice mi esposo, hay muchas cosas que agradecer. Y yo quiero agradecer el día de hoy a todas ustedes, primero que nada, a todas las que nos apoyaron. Para que el día de ayer en nuestro desayuno fuera algo hermoso. Amén. Las que no pudieron venir, creo que van a estar escuchando un poco de lo mucho que recibimos el día de ayer. Yo con lo que me quedé y con una reflexión y algo muy hermoso que yo quiero en mi vida. La pastora que vino el día de ayer a darnos la palabra de Dios, está pasando por un momento muy difícil en su vida. Su hijo tiene cáncer. Y apenas hace unos días, creo que fue cuando le confirmó a Melissa que venía, ese día a la que van a dar la noticia. Y yo me puse a pensar, quizás yo en su lugar hubiera dicho, sabes que no puedo ir. No voy a ir. Me acaban de avisar que mi hijo tiene cáncer. ¿Tú piensas que yo tengo ánimos para ir? Pero ¿saben qué? Ella cuando le entregó su vida a Dios, decidió servirle para siempre en las buenas y en las malas. Y eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que yo voy a hacer. Y yo sugiero que busquemos cada uno de nosotros. Sé que todos pasamos por cosas difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Si tu hijo está ahí afuera y andan drogas, ven a servirle al Señor. Que Dios se va a hacer cargo de él. Si tu hijo está enfermo y andan drogas, ven y tráeselo al Señor. Porque Dios te lo va a dar. Te va a dar esa sanidad. No dejes perder un día en el cual Dios te habla para darte una bendición grande. Para darte una palabra. Yo estoy muy agradecida por eso. Y estoy agradecida con Dios porque el día en el día me habla. Y si estoy aquí, no es por mis fuerzas. Es por las fuerzas de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, no juguemos a ser cristianos. Porque el diablo no juega a ser diablo. Dios me los bendiga. Amén. Aleluya. Y bueno, yo también quiero compartir algo. La verdad, yo me siento súper, súper consentida. Por Dios, siento que soy una de esos. Amén. Somos consentidos. Aleluya. La verdad que sí. Gloria a Dios. Y este, hace mucho tiempo sabíamos que teníamos este retiro. Y se me olvidó pedir mi día de descanso. O sea, tenía que pedirlo como tres semanas antes. Y lo olvidé por completo. Pero eso no me preocupaba a mí porque yo sabía que no tenía ningún problema. Pero, este, fui y le dije a mi manager, le dije, ¿sabes qué? Y le dije, necesito algo, lo cual es sábado y el trabajo está bien ocupado. Es súper difícil que te dejen salir, la verdad. Y si no vas o algo, te dan una advertencia. Y yo fui y ella sin ningún problema me dijo, no te preocupes. Le dije, pero vengo a hacerte algo que yo sé que le va a ayudar para su turno. Y dijo, oh, ok. O sea, ya voy y va una señora y me dice, bueno, ¿y tú de qué privilegios gozas? Y yo le dije, le dije, de que tú también pudieras obtener, si decides. Entonces, tengo a mi padre, Dios, que... ¡Aleluya! 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 No me dijo nada, pero su expresión, yo sé que ahí le sembré. Y en algún momento va a nacer. ¡Amén! Y tengo tres semanas que estoy recordando que hace como dos años pasé por una situación, por un desierto que nunca imaginé que yo iba a pasar. Mi esposo, por ciertas razones, no estuvo con nosotros. Yo le llamo retiro, pero son consecuencias de malas decisiones. Pero no estuvo con nosotros por dos años. En ese transcurso yo no podía manejar, no tenía carro. ¡Aleluya! Y solo tenía un part-time de veinticinco horas y yo me quedé sola en la casa. Y yo no sé, yo la verdad, yo ignoraba, ignoraba los gastos de la casa porque él era el que se encargaba y no me había dado cuenta que estaban sumamente altos, la luz de cuatrocientos. Y en el momento en que él ya no estuvo, tuve que abrir para empezar a dar pagos. Y ¡guau! Yo tenía un salario bien, bien. Que hay personas que me dicen de ese trabajo no se vive. Y yo quiero decirles que sí. ¡Aleluya! 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 Yo tenía por cuatro años que caminar para tomar el autobús y poder ir a mi trabajo solamente por tres o cuatro horas. ¡Santo Dios! Y había momentos en que las bajas temperaturas no podías ni respirar y así iba. Y yo no sé, yo sabía de dónde venían las fuerzas. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! Y yo quiero compartirles que Dios es bueno y ayer en el desayuno de mujeres me sentí bien mal. Y yo me siento cubierta, no sé, pero yo a donde quiera que voy, lo que quiero lo logro. ¡Aleluya! Lo logro porque yo tengo en mi mente que la sangre de Cristo y yo sé que me cubre y nada me va a pasar. Aunque comienzo nuevos desiertos, yo sé que Él me va a levantar porque quizás a veces son consecuencias de malas decisiones. Quizás Dios nos está preparando, no sé, pero yo tengo la seguridad de que Él nunca me deja y yo me siento bien consentida. Yo siento que soy una de las, no sé, pero siempre hay alguien que tiene un lugar especial y yo siento que yo estoy en eso de Dios. Y ayer nos decían que todo lo que Dios nos da y nosotros somos tan egoístas, así me siento yo, lo digo por mí, y que no le tomamos el suficiente tiempo para dedicarlo, buscarlo en la manera en la cual Él desea. Y nada, quería compartirles ese esfuerzo. ¡Aleluya! ¡Gracias! Y en estos momentos, yo sé que todos tenemos agradecimientos y peticiones, pero en estos momentos les quisiera pedir que si nos ponemos de pie todos para orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle, si hay alguien que tiene alguna enfermedad, por favor, pasa acá al frente, vamos a orar. Yo voy a pedir al equipo de oración que venga, intercesores, por favor, y esté preparado para orar. Cualquiera que tenga alguna enfermedad crónica, por favor, pasa al frente. Creemos que Dios puede sanar y vamos a orar todos los días, como leíamos en la vigilia. Todos los días orar con esas personas para que Dios las salga. Así que, especialmente los domingos, aquí en la Palabra de Dios, si tú o alguien que tú conoces, tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que no se puede quitar, solamente Dios va a sacar al frente. Vamos a orar, creemos que Dios lo va a hacer. Así que, por favor, adelante. Amén. Santo Dios. Cerremos nuestros ojos y depositemos ante Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón. Señor Santo, Padre, venimos ante ti, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Tú, bendito Dios, que todo lo das, que todo nos levantas de las caídas que damos de los trompezones, Señor, bendito. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú perdonándonos, bendito Dios. Si es perdonándonos porque tú deseas que nosotros te busquemos, anhelas de nosotros y nosotros somos tan egoístas que no ponemos atención, Señor bendito. Ponemos prioridad a lo necesario y no a lo importante, Señor bendito. Te pedimos que nos perdones, bendito Dios, y te damos gracias, Señor. Te pedimos por todo aquel, Señor, que está enfermo mentalmente, espiritualmente, seas tú sanando, Señor bendito. Todo espíritu, Señor bendito, bendito, de enfermedad, lo reprendemos en tu nombre, Señor, por la autoridad, bendito Dios, que tú nos has dado, Padre Santo. Ponemos, Señor, ante tu presencia, bendito Dios, todo aquello que nos está estorbando, todo aquello, bendito Dios, que ha herido, que ha roto nuestros corazones, Padre Santo. Seas tú sanando cada herida, bendito Dios, por toda aquella madre, bendito Dios, que está llorando en la ausencia de su hijo, bendito Dios, que necesita entendimiento, necesita sabiduría, necesita palabras, Señor bendito, por la cual el Señor necesita para orar a sus hijos, a sus esposos, Señor bendito, declaramos sanidad, Padre Santo, en cada corazón, bendito Dios. Cada herida que ha sido rota, seas tú restaurando, Padre Santo, y de sanidad y paz en cada corazón, Señor bendito. Oh, Padre Celestial, también te pedimos, Señor bendito, por todos los niños, por todos nuestros jóvenes, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, para poder, Señor, para poder, Señor, guiarlos, y llevarlos, y cumplir, bendito Dios, todo tu propósito, todo tu plan que tienes para ellos. Oh, Padre Santo, tú sabes, cada propósito, cada plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor bendito, te lo pedimos, Señor, que seas tú, dándonos entendimiento, sabiduría, para poder, Señor, cumplir, Señor, y no fallarte, y no fallarte como hijas, Señor, no fallarte, Señor bendito. Que podamos, Señor, que podamos, Señor, cada día, y no fallarte, Padre Santo, que seas, Señor, el primero, el primero en nuestras vidas, Señor bendito, Espíritu Santo. Oh, Padre Santo, te damos gracias, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, aleluya, te alabamos, Dios, te exaltamos, Padre, el viernes en la noche teníamos vigilia, y hablaba acerca del poder de Dios a través de la adoración, del poder de Dios, por medio de la insistencia, y de el clamor, de el clamor de ti, el clamor de la gente, si se acuerdan, quienes hicieron aquí.